Antes de dos, soy yo. ¿Cómo están los tres celados? No, 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 no puede ser posible. No me van a dejar más de este lado. ¿Están listos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 ¿Están listos? A ver si es cierto. ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 A ver, en este lado. Vamos a terminar mirando a ver cuál le tocó la hoja. ¿Listos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! 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 No venimos. Muchas gracias hermanos. ¿Cómo están? ¡Bien! 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 ¿Y se nos prendieron? ¿A ver el lado A? ¡A ver el lado A! ¿A ver el lado A, cómo están? ¡Bien! 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 Escuchen bien, pongan la atención, todos pongan la atención bien como lo hace sea niña. A ver, lo vamos a hacer como lo hiciste ahorita, ¿eh? ¿Cómo estás? No, lo hiciste bien fuerte y bien... ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¡Bendecidos, encendidos y en victoria! ¡Olé! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ellos son ganadores? ¡Sí! ¿Sí? ¿Ya son ganadores? ¡Belgamos de este lado! ¡Bendecidos, encendidos y en victoria! ¡Aplausos al Espíritu Santo, jóvenes! ¡Gloria a Dios! ¿Qué les ha aparecido en el retiro? ¿Ya se quieren ir a casa? ¡No! ¿No se quieren ir a su casa? ¡No! ¿No quieren ver qué está pasando en el tiktok? ¡No! Ok, vamos a ver, vamos a empezar con este tema Se oye, esta bocina no se oye, ahorita se va bien Vamos a empezar con este tema El tema que voy a compartir con... A ver, ¿cómo se llamó el tema que acaba de pasar con el hermano? ¿De qué? Sembrando ¿Qué? Sembrando Esperanza Y el primer tema, ¿cómo se llamó? Sembrando Feno ¿Cómo se llamó? Sembrando Feno Este tema se llama Sembrando Amor ¿Cómo se llama? Sembrando Amor Sembrando Amor A ver, les voy a hacer una pregunta Y los más valientes, nada más los más valientes son los que van a contestar ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok Los valientes Para ti, ¿qué es el amor? A ver los valientes Ah, miren, un aplauso ¡Ella es valiente! No lo tengo a levantar la mano A ver A ver, Judi Judi ¿Para ti qué es el amor? Ah, el amor Seguramente lo que tengo entendido en base a Juan Pablo II Es buscar el bien de la otra persona Querer el bien de la otra persona Muy bien, muy bien, muy bien Ok Para de este lado ¿Qué es el amor? Contesta lo que quieras A ver, aquí está la valiente Muy bien Amor es cuando amas a una persona sin que nada pase Si no importa lo que la persona piensa Cuando amas a alguien si no importa lo que la persona piense ¿Sí es cierto? Un aplauso Muy bien A este lado, para ti, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Lo que quieras contestar Se vale todo ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Ah, voy a ir para allá Voy a ir para allá A ver, sí, 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 sí A ver, Daisy Daisy, Daisy, dime, ¿qué es el amor? Lo que Jesús hizo por nosotros Muy bien Lo que Jesús hizo por nosotros Muy bien, Daisy Daisy, te dije Daisy, muy bien Escuchen, voy a leer una cita bíblica Y luego les voy a platicar algo interesante ¿Quieren saber cómo me enamoré ya la primera vez? ¿Quieren saber? Uy, no, 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 no Fue algo Oita, para ver Miren La palabra de Dios en primera de Juan Capítulo 4, versículo 7 Escuchen esta lectura Primera de Juan Diosito, la perdí A ver, permítame tantito Mientras ¿Por qué no le dan un aplauso al Espíritu Santo? Fíjense lo que dice aquí, eh Fíjense lo que dice Dice la palabra de Dios Queridos míos Atención aquí Queridos míos Amémonos unos a otros Porque el amor viene de Dios Todo el que ama Todo el que ama Fíjense dice aquí Todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Pues Dios es amor El que no ama No ha conocido a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor ¿Qué es Dios? Amor Dar un aplauso a la palabra de Dios Ahora, yo les pregunto ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para ti? Porque es importante Que nosotros sepamos Tanto recibir Como sembrar amor Estamos hablando de la siembra En este retiro ¿Cómo es que nosotros Podemos saber Si lo que nos están dando Es amor O no es amor Según los griegos Existen tres tipos de amor Fíjate bien Existen tres tipos de amor Número uno El amor número uno Es el amor filial ¿Cuál es el amor filial? Es el amor entre familia Es el amor de padres e hijos Es el amor entre hermanos Entre tíos Abuelos Entre parientes Es el amor filial ese Número dos Es el amor eros ¿Cuál es el amor eros? El amor eros es el amor de pareja El amor pasional El amor romántico El amor de una unidad Entre dos personas Hombre y mujer Ese es el amor eros Pero también existe un amor Uno Importante Que se llama Agape O agape ¿Cuál es el amor agape? ¿Qué es el amor agape? Es el amor Lo que dijo la niña Tú amas a alguien Sin importarte a ti nada Si te aman O no te aman No te importa Tú vas a amar a esa persona Así te acepte o te rechace Tú la vas a amar Y amar no quiere decir Que vas a estar ahí De necio De necia Querida Ay yo te amo Yo te amo Simplemente amar es hacer el bien Amar es procurar Ayudar a otra persona ¿Por qué te digo esto chavo? Porque en tu vida Va a haber personas Que aparentemente Te van a amar Y especialmente Tú que estás joven En este momento Se te van a presentar oportunidades Vas a ver un chavo bien guapo Que guau Su nariz así respingadita Su pelo güero O moreno Como te gusten Y luego va a caminar Delante de ti Y tú vas a verlo Y te vas a derretir Y vas a empezar a platicar Con tus amigas Me gusta Ese chavo Lo quiero Bueno aquí la palabra Lo quiero Es me gusta ¿No? Bueno porque Yo así oído Yo quiero ese chavo Quiere decir Me gusta ese muchacho ¿Sí o no? Aquí en Estados Unidos ¿Verdad? Allá en México No Allá en México Dices yo quiero eso Si ya lo quieres O sea ya es para ti No es de que Allá decimos Me gusta ese chavo Me gusta esa chava Es diferente Y aquí Yo quiero ese chavo Me gusta Ok Ahora ¿Por qué te digo esto? Porque ustedes están en una edad En una edad En donde se van a presentar Cosas y oportunidades De conocer A otros jóvenes Alguien te va a gustar Eso es natural Eso es algo que a todos los seres humanos Nos pasa Una vez en la vida Tú te vas a enamorar Una vez en la vida Tú vas a abrir tu corazón Y el enamoramiento Y el enamoramiento Es algo bien bonito Es lo más bonito Es lo más bonito Pero hay que tener cuidado Porque también puede ser Lo más peligroso Una persona que se enamora Y se entrega Sin pensar Y esa persona es rechazada O no te acepta Muchos jóvenes acaban quitándose la vida Porque piensan que Lo que quieren Nunca lo van a tener Y eso no se llama amor A veces nosotros decimos Es que yo amo a mi novio Es que yo amo a mi novia Yo por él soy capaz de todo Soy capaz de todo por ella Y confundimos el deseo con el amor El amor va más allá que el deseo El amor no es igual El amor no es decir me gusta El amor no es decir Con esta persona me siento en las nubes Eso no es amor Eso es pasión Eso es deseo Por eso tenemos que tener mucho cuidado A tu edad A donde pones la mirada Ahora ¿Por qué te digo esto? Porque este tema se llama Sembrando amor Y Dios quiere sembrar amor en ti Pero aparte de querer Sembrar amor en tu corazón Quiere alertarte Que tengas cuidado Para que sepas escoger bien Y tú no vas a poder Escoger bien a una persona Si no le pides a Dios Que te ayude Si no tienes la ayuda del Espíritu Santo La vas a regar bien gacho ¿Y sabes por qué? Porque te vas a ir con él Con la persona que te gusta Y dices ¿Cómo me gusta este muchacho? Ese va a ser el papá de mis hijos Esa va a ser la mamá de mis hijos Esa muchacha me gusta Y hay una palabra que dicen que es Amor a primera vista No existe el amor a primera vista Eso no existe Pero es que él Yo siento algo Somos almas gemelas Algo me atrae Esa persona es la que va a estar conmigo Toda la vida Y te enamoras Te acercas Y hasta que caes O esa persona cae contigo Y Terminan juntándose O casándose Y después con el tiempo Se dan cuenta Que no es Lo que tú habías visto Con tus ojos Que no es Sino que lo que tú te imaginaste No Era Por eso muchos Muchos matrimonios Trenan Muchas parejas Se juntan Y se separan Muchos noviazos No funcionan Porque te enamoras del exterior Porque pones tu mirada En la persona Por fuera Como se viste Como habla Wow Es popular en la escuela Que galán Mira Ese Tiene un cuerpazo Esa muchacha Tiene una figura Bien bonita Te enamoras del exterior Pero cuando pasan los años Ese cuerpazo Antes era un galán Ahora ya es un galón Ya puedo Sí La muchacha Con una figurita bonita Pero se embaraza Y ya no le encuentras forma Ya bolas por todos lados Ahora Tú en ese momento Dices Pero es que esta no es la que yo vi Estaba bien bonita ¿Qué le pasó? Embordó Se descuidó Porque te enamoras del exterior Mucho cuidado joven Les pregunto ¿Hay alguno Que está enamorado En este lugar? Ahora votense A ver si quieren Platiquen Digan Yo estoy enamorado ¿Hay alguien Que está enamorado No de aquí O de otro Tal vez Ustedes Están enamorados De alguien Que no esté aquí Pero hay alguien Que está enamorado Sé que no van a levantar la mano Lo sé Lo sé No, no Aparte No, no de Jesús No estoy hablando de Dios Estoy hablando de chavos Y chavos A ver ¿Quién está enamorado? ¿Quién ahorita está pasando por ese momento de No me toques Estoy en las nubes Hijo Tienes que lavar todos los carros Los lavo todos Y los del vecino también Papá No importa Hija Tienes que lavar la ropa Y tienes que limpiar Y trapeo, limpio Barro lo que tú quieras Mamá Ahorita estoy en las nubes Yo hago todo lo que tú quieras Te veo hermosa mamá ¿Por qué? Porque estoy enamorada Porque estoy en las nubes Es que cuando un joven está enamorado Es muy sensible Lo puedes traer para arriba y para abajo Y no te dice nada ¿Por qué no están enamorados todo el tiempo? Así sería más fácil para los padres ¿Y sabes una cosa? Cuando te llega el amor A ver Les voy a hacer una pregunta No tengan pena No tengan pena Aquí no hay nadie Les va a decir nada Y si alguien les dice algo Lo encerramos O lo pasamos aquí enfrente Que diga su historia Miren Te voy a decir algo Te voy a hacer una pregunta ¿Quién se ha enamorado alguna vez? No me digan cuándo ni dónde Nada más ¿Quién se ha enamorado alguna vez? Levanta su mano Sí, levántala ¿Cómo? Yaceli Yaceli Levanta tu mano Yaceli Eso Un aplauso para Yaceli Es valiente Muy bien ¿Quién se ha enamorado alguna vez? Levanta su mano Ahora ya los que la levantamos un rato Ya no la levantan A ver Les voy a dar una oportunidad ¿Quién se ha enamorado alguna vez? Levanta su mano Ok Ahora les pregunto ¿Qué se siente? Chido Ay, ay, ay ¿Qué se siente? No, hombre A todos Y más Cuando tú te enamoras de esa persona Y esa persona se acerca y te dice ¿Cómo te llamas? Te trabas Pero es que yo Oh, ya sé cómo te llamas No te preocupes Desde que te vi Me gustaste Tú no caes Te desmayas Te desmayas Ahora, ¿sabes qué? Eso que sientes Es precioso No te dé pena No te dé pena ¿Sabes qué hago yo con mis hijas? Tengo dos hijas Y un hijo ¿Sabes? Cuando mi hijo Ahora ya mi hijo Ya es mayor Ya es casado Pero cuando mi hijo se enamoró Yo lo noté Pues les digo Que se ponen bien Se ponen bien sensibles Y hace esto Sí lo hago Mi payan Sí voy Trabajo Sí lo hago La tarea Ya la hice No, todo bien ¿Qué ojalá? ¿Pasa? ¿Está pasando con este chavo? Y me empezaba a preguntar Pa ¿Cómo se le pide a una muchacha Que si quiere ir a tomar un helado contigo? Dije ya Ahí está Ahí está Está en el momento más hermoso de su vida Los papás ahí tenemos que ponernos muy abusados Porque podemos regarla bien gacho Y podemos Ey, tú ahorita no ves para que andes enamorado Tú ahorita necesito que te pongas a estudiar Y hagas esto y hagas lo otro Cuidado Cuidado Y te voy a decir por qué Bueno, ya que hay papás aquí ¿Los puedo decir? Sí Usted está pensando en eso Cuidado ¿Por qué? Porque el muchacho El joven En ese momento Está pasando por el momento más hermoso De su vida En sus sentimientos de amor Y si no sabemos manejar esa situación Podemos confundirlos Y podemos desanimarlos Y podemos amargarles la vida Quieras o no papá Lo van a hacer Mejor hay que llevar la fiesta en paz Y irnos con ellos Ay, amigo, mira Yo te voy a decir algo ¿Cómo le puedes hacer? ¿Pero ya hiciste el aparejo? Sí, ahorita Ok ¿Me ayudas? Sí, te ayudo Y haciendo la tarea Diciéndole Mira Tú Primero Pídele que Investiga Quién es Su nombre Y todo Y llévatela despacio No te entregues No te abras No te enamores Porque ni siquiera la conoces Primero Conoce a esa persona Hay que manejar Eso yo se los digo a ustedes también Cuando tú Porque te va a llegar el momento Yo sé que La mayoría de aquellas Que por lo menos Ya le pusieron los ojos A un chango por ahí Ya Ya a alguien les gusta Y quisieras Platicar con él o con ella Y hasta los chiquitos Porque ya Ay, no Mi hijo está muy chiquito Que da una vuelta a ti y a mí Mira Hay que tener cuidado A los jovencitos Ella tiene ojos de enamorada No es cierto No es cierto No es cierto Jessy No es cierto Tú sí, Cristóbal Tú sí Sí, sí Mira cómo se apeña a Cristóbal No es cierto, Cristóbal Yo sé que no Pero sí Ok Mira Todos aquí van a tener un momento Que vas a conocer una chava Chulada Aunque tus amigos te digan ¿Pero qué le ves a esa chava? Yo no Para mí es mi reina Mira, está bien hermosa Tú la ves preciosa Y tú, jovencita Vas a conocer un chavalo Que se va a creer Para ti Esto es Superman Y te van a decir ¿Pero qué le ves a esta? Este que Yo a mí no me gusta El hombre se quiere Y tú lo ves como Superman Y no tiene más que un pelo Aquí en el pecho Pero ya se infla Como globo Y tú lo ves bien bonito Para ti Porque es Tus sentimientos No los de tu amiga Son tuyos tus sentimientos Entonces nunca te dejes llevar Por lo que te dicen las amigas ¿Sí me entiendes? Pero ten cuidado Déjate llevar Por lo que te dice Dios Cuando tú Te enamores O te guste a alguien Porque eso va a suceder Pídele ayuda A Dios Pídele ayuda a Dios Y dile Señor Si este muchacho O esta muchacha Que yo estoy viendo Estoy sintiendo Puedo conocerla Y puedo tener Comenzar una amistad con ella Tú guíame Pero si no Si me va a hacer daño O le voy a hacer daño No me lo pongas Ni me la pongas en frente Y Dios Lo va a hacer por ti Dios lo va a hacer por ti Tú te vas a enamorar De un galán Huevo rubio Como Díganme un artista joven Que Muy famoso Un chavo ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo? Díganme una De que sea Eduardo Berandelli Eduardo Berandelli Eduardo Berandelli Me parece ya Este ya Este evangelizador ¿No? Si no Si evangeliza A ver otro del mundo Otro que es muy famoso Un chavo A ver Ya la descubrimos A ver Iván ¿Qué? ¿Iván Cornejo ¿Lo conocen? ¿Si o no? ¿No? Pues conózcanlo Yo tampoco lo conozco Miren Ese chavo O un chavo así Un artista Que tú te enamoras Y digas Ese Pídele ayuda a Dios No te dejes llevar Por lo que está afuera Pídele ayuda a Dios Cuando yo me enamoré Yo tenía alrededor De 15 años ¿Quién tiene 15 años? Levantes Bueno ¿Quién tiene 16 17? ¿14? Ahí les va Cuando yo me enamoré Yo tenía alrededor De 15 años Pero escucha bien Lo que te voy a decir Recuerden que una vez les dije Y los que no sepan Yo crecí sin mi padre Mi papá No Vivió conmigo Siempre tuve esa necesidad De tener un padre Al no tener un padre No tuve un consejo Que alguien me diga Esto no se hace Esto si se hace No quiero que hagas esto Mira vete por acá Vete por allá Lo que yo hice con mi hijo ¿Verdad? Guiándolo Yo no lo tuve Y mi mamá no estaba en la casa Porque todo el tiempo Estaba trabajando Entonces nos quedábamos solos Y un joven solo en casa Hace y deshace Y el enemigo Lo envuelve fácil Ahora ¿Qué pasa? Que yo me enamoré Pero yo me enamoré Yo me enamoré O sea Yo en ese tiempo Tenía muchas novias O sea 15 años 14 años 16 Yo tenía muchas novias Andaba con una muchacha Andaba con otra Me divertía con una Me divertía con otra Y mi vida estaba así Inestable Yo no conocía de Dios Nunca vine a un retiro Nunca fui a un retiro De jóvenes Como ustedes están aquí Por eso ustedes tienen esta ventaja Decía la hermana La hermana María Que si ustedes no aprovechan esto Si ustedes saliendo de aquí Dicen Nah Ya otro retiro más Ya Ustedes Si cometan un error Es culpa de ustedes No es culpa de Dios Ni de nadie Entonces tengan mucho cuidado Cuando yo En esa edad Nunca fui a un retiro Entonces yo me enamoré Cuando Yo conocí muchas jóvenes Pero no me enamoraba Pero cuando me enamoré Me enamoré de la que es mi esposa ahora Y yo me enamoré Fuerte Y en ese tiempo Quise hacer Supuestamente yo Las cosas bien Fuimos a hablar Con sus papás Y nos negaron El permiso De casarnos Y era lógico Porque teníamos Yo tenía 18 años Mi esposa tenía 17 No tenía 19 Ella tenía 17 Y bueno Fue un relajo Total Yo cuando conocí A mi esposa En ese tiempo A mi novia Yo la vi desde lejos Y me gustó muchísimo Y yo me Yo me 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 Pero antes no es como ahora Antes no era No era como es a hoy A hoy Tú conoces un chavo Y rápido ya estás con él Y rápido ya te juntas con él O rápido ya andas saliendo con él Ya es más rápido Ya no hay tanta prudencia Ya no hay tanto cuidado Y caes más rápido en el pecado Antes no era así Lo que pasa que yo tomé malas decisiones Yo lo que quiero decirte es que no tomes malas decisiones Ten cuidado Ten cuidado porque sembrar amor Sembrar amor es algo muy bonito Pero hay que tener cuidado Entonces yo me aventé Y como no me dieron permiso Que me la robo Me robé a mi novia Me la llevé a los 17 años No sabíamos nada Me la robé Me la llevé a otra ciudad Estuvimos allá Cometimos muchos errores Muchas fallas Nos separamos Luego otra vez nos volvimos a juntar Durante nueve años Vivimos en unión libre Juntándonos y separándonos Un desastre Un desastre Hasta que después Fue cuando Dios tocó Nuestras vidas Pero mira Si a mí alguien me hubiera dicho Alguien me hubiera guiado Me hubiera dicho Mira Si a ti te gusta esa muchacha Habla con Dios Pídele a Dios Si esa muchacha es para ti Pues las cosas van a salir bien Y van a hacer las cosas bien Si no es para ti Simplemente Dios Va a hacer a que te sepa A que no la conozcas O va a pasar algo Pero no hubo nadie Que me dijera a mí Yo cometí muchos errores Y me dolió mucho mi corazón Porque cuando yo me enamoré Recibí muchas 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 flechas De mi corazón Que me hicieron daño Porque es un momento Muy sensible De tu vida Y ahorita Ustedes Están pasando por ese momento El amor Va más allá de un gusto El amor No es apariencia Necesitas tener Muchísimo Cuidado Y en el momento Que tú decidas Tienes que pedirle A Dios Pídele a Dios Porque muchas veces No confiamos En nuestros propios padres Ni siquiera En nuestra mamá Nuestro papá Nos da pena Preguntarles Nos da pena Pedirles un consejo O decirles Ey Me gusta ese muchacho Me gusta esa muchacha Porque piensas Que te van a regañar Piensas que te van a decir Que no Entonces Mucho cuidado Con esos jóvenes Están en el momento Más bonito Más bonito De sus vidas Cuídelo No se avienten a lo tonto Porque se van a caer Y se van a azotar No le entregues A un joven O a una joven Todo lo más hermoso De tu vida No se lo entregues Ten cuidado Lleva Todo a su tiempo Amén Ahora vamos a entrar En algo mucho más Que me interesa mucho En este tema Mira El amor El amor Que tú pongas En tu corazón Se puede contaminar Con muchas cosas Y ustedes están En un tiempo Muy peligroso Ustedes han oído hablar De la nueva era Newish ¿Han oído hablar De la nueva era? La nueva era Es un peligro Para ustedes Y les voy a explicar Les voy a explicar ¿Por qué en este tema? Porque Cosas de la nueva era Pueden medir tu corazón Y en lugar de sembrar amor Puedes volverte Puedes volverte Amargada Amargado Deprimido Te quieres quitar la vida Te vas a las drogas Y muchas cosas Pueden pasar La nueva era Puede afectarte Las cuatro Las tres puertas Las cuatro puertas De nuestra alma Si tú abres Una de esas puertas A algo equivocado Te puede afectar La primera puerta Es la vista Todo lo que tú veas Entra Hacia ti Todas las películas De terror Las películas pornográficas Las películas De matanza Todo eso Te afecta a ti Afecta tu corazón Lo que entra Por los ojos Lo que tú oyes Todas las cosas Que tú oyes Todas las cosas Que la música Que oyes Esa música Que habla de Erotismo En inglés De que quiero estar contigo Quiero pasar toda la noche Contigo Y esto y lo otro Y quiero tomar esto Quiero fumar esto Quiero subirme No sé Tantas cosas Escucha la música Pero ten mucho cuidado Porque lo que entra por aquí Entra a la mente Todo lo que tú piensas Afecta También tu corazón Porque las cosas Que entran por tu mente Afectan tus sentimientos Las cuatro puertas Son los ojos Los oídos La mente Y el corazón Todo lo que guardes En tu corazón Te puede afectar Y te voy a decir ¿Por qué? Yo no estuve ahorita En el tema Del hermano Ángel Estuve ocupado Haciendo otra cosa Pero creo que El Espíritu Santo Ha tocado ¿Tocó o no tocó? ¿Sí lo tocó? Ok Ese toque Del Espíritu Santo Tú abriste La puerta De tu corazón Y él pudo entrar Pero también Se la puedes abrir A algo malo El yoga Cuando tú practicas El yoga Te va a hacer daño A tu mente Y a tu corazón El yoga No es para ningún Católico Ningún cristiano Es muy peligroso Y probablemente A ustedes Se les va a presentar Esa oportunidad Ay mira Ven para que te relajes Y para que te sientas mejor Y para que tu energía Se anivele Ven a practicar yoga Mucho cuidado Porque eso no viene De Dios Y si tú ya lo hiciste No te preocupes De hoy en adelante Puedes cambiar tu mentalidad Y tu forma de actuar Ok Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que te pueden afectar Muchas cosas ¿Conocen la tabla Ouija? ¿Han oído hablar De la tabla Ouija? Una tabla que si tú Invocas Se mueve sola Se mueve Se mueve una Una piecita Y te dice Que quiere que hagas Es una invocación Es una invocación Y no viene de Dios Eso afecta tu corazón Todos los amuletos ¿Conocen el ojo turco? Sí Sí Mucho cuidado Con eso Es un ojito De color ¿Qué color? Azul Y Blanco Y los jóvenes Lo compran mucho Porque se ve bonito Lo venden en pulsero Porque te lo pruebas En el pie O colgado O donde sea Ese es un amuleto Que puede afectar Tu alma Todo eso está preparado Eso no viene de Dios Hay muchas cosas Que tú compras Que tú oyes Que tú ves Que te pueden afectar Y ustedes jóvenes Son vulnerables El enemigo Quiere atrapar Si los atrapa a ustedes Ya no los deja continuar Con su generación Los afecta Y los mete a las drogas Los deprime Los hace Los hace Miedosos Y no los deja continuar Con su vida ¿Sí me entienden? Sí Es muy peligroso Por eso es importante Que te acerques a Dios Hay muchas cosas Cuando tú vas a una feria Por ejemplo Yo me acuerdo Ahí en Tulare Cuando traen la feria Esta vez no me di cuenta Si fui a la feria Pero no me di cuenta Pero Hay una parte Que ponen Como un teatro Y donde hay una persona Que hipnotiza A las personas ¿No han visto eso? Que hace A ver ¿Quién quiere pasar? Y ponen muchas sillas ¿Quién quiere pasar? Vamos a hipnotizar Y vamos a trabajar Con la mente ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí ya has visto eso? Entonces pasan A las personas Y pasan De preferencia Jóvenes Pasan enfrente Y se sientan Y el hombre Empieza a decir Unas palabras Cuando ustedes Se sientan enfrente Automáticamente Ustedes ya se están entregando Están entregando Su voluntad Y su voluntad Es atada Su voluntad Es maniobrada Por el hipnotista El hipnotista Tiene un poder Y ese poder No viene de Dios ¿Qué hace? Hipnotiza tu mente Y él Te duerme Y él dice Yo voy a decir Estas palabras Y cuando traen los dedos Todos se van a dormir Y lo hace Y se duerme No es un show Es real Es real Y se duermen todos Y él dice Ahora cuando yo diga Dale cebollas a todos Cuando yo diga Se van a comer Para ustedes No es una cebolla Es una manzana Bien sabrosa Y lo hace Tronar los dedos Y empiezan a comer La cebolla Y se la saborean Como si fuera una manzana Estos chavos O estas personas Que están enfrente Ya están En el poder oculto Ya están atados Cuando ellos Despiertan Ya despiertan Y ya se van Como si nada Y todos Para todos Es un show Es bueno el hipnotista Que bueno Y él dice Que sentiste No pues nada Yo no voy a dormir En ese momento Ya tu corazón Queda a contaminar Jóvenes Es muy peligroso Todo eso ¿Por qué te hablo de esto? ¿Por qué es necesario Que ustedes jóvenes Se pongan alerta? Estos retiros Se hacen para que despiertes Para que Para prevenirte Y tengas cuidado Allá afuera Con todas las cosas Que hay La música Las películas Todo lo que ves Que andas Con las bandillas Con tus amigos Que vamos a robar Vamos a sacar esto Dios lo está mirando todo Está mirando tu corazón Esas personas No están sembrando Amor Aquí Esas personas Están sembrando Están sembrando tristeza Están sembrando vicios Muy importante Ahora En este momento Yo quisiera Meterme a un punto Más profundo Muchos de ustedes Que están en sus casas Muchas veces Ustedes quisieran Ver en sus casas Algo que no ven Es decir No hay amor No hay alegría Papá y mamá Están peleando O papá Llega tomado Con sus amigos Mamá Siempre anda ocupada Y no te da tu tiempo A ti Y por lo regular Y por lo regular Casi siempre Siempre Estás buscando La atención De ellos Tú andas buscando Una atención De ellos Y probablemente Hoy En este día Sea tu caso Que estás aquí Hoy tú que estás aquí Necesitas Un abrazo De mamá O de papá ¿Por qué? Porque tú eres joven Y los jóvenes Necesitan atención Y mamá Y papá No te lo han dado Por eso Muchos de ustedes Están tatuados Por eso Muchos de ustedes Se han hecho Orificios En el cuerpo Muchos de ustedes Se cortan No estoy diciendo Que ustedes Pero estoy hablando General Muchos jóvenes Se cortan Muchos Se meten Se pintan Muchos Se descuidan Esa es una manera De decirle A los padres Necesito Tu atención Y los papás En lugar de decirte Vente a ver ¿Qué quieres? No quiero que hagas eso No quiero que veas eso No quiero que te portes así No quiero que hables así Y eso Te aleja De tu papá Y de tu mamá No sé cómo está Tu situación En este día Hoy Pero lo que sí Te puedo decir Es que Dios Dios Es amor Dios es amor Y ese amor Dios te lo quiere dar Hoy a ti Probablemente Hay jóvenes Aquí en esta mañana En este día Que se han enamorado Que Te ha gustado Una persona Un chavo O una chava Y esa persona No te hizo caso No te ha hecho caso Y eso te dolió O andabas Con un Con tu novio Andabas con tu novia Y se acabó todo Y eso Para ti Te dolió muchísimo Esa es una prueba Que estás pasando En este momento Pero déjame decirte Joven Estás en el lugar Indicado En el lugar Preciso En el lugar Donde Jesús Quiere entrar A tu corazón Y quiere empezar A sanarte Esa parte De tu corazón Que tienes dañada Porque No sé Pero probablemente Tienes odio Contra tu propio Padre Contra tu propia Madre Contra uno De tus hermanos Contra alguien Que daño Tu corazón Contra alguien Que te hizo daño Tienes coraje Inclusive Puedes tener coraje Y odio Contra Dios ¿Por qué Permitiste Que esto pasara Con mi papá? ¿Por qué Permitiste Que esto pasara Con mi mamá? ¿Por qué Permitiste Que esto esté pasando En mi casa? ¿Por qué Te llevaste a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? Yo veo Los demás Que son felices Y yo no soy feliz Puedes estar En ese punto Ahorita Y es un punto Que te duele muchísimo Si tú En este momento Ahí Así como estás Sentado en ese lugar Tal vez jamás Vas a volver A sentarte En este lugar Sea tu última oportunidad Tal vez sea tu último La última vez Que estés aquí O tal vez sigas viniendo Yo no sé cómo esté Cómo vaya a suceder En tu futuro Pero te voy a decir Algo joven Aprovecha estas palabras Aprovecha el llamado De Dios Hay jóvenes aquí Ustedes Dios tiene planes Para ustedes No se imaginan Qué planes tan hermosos Dios tiene para ustedes Ustedes dicen No pues yo quiero estudiar Quiero hacer esto Y voy a la universidad Voy a acá Esos son tus planes Y muy buenos Pero Dios tiene algo Mucho más para ti Si tú quieres ser doctor Si tú quieres ser ingeniero Si tú quieres ser arquitecto Quieres ser lo que quieras ser ¿Sabes qué? Dios Ha puesto eso En tu corazón Esa alegría Ese deseo De ser ese profesional ¿Para qué? Para que por medio De esa profesión Tú ayudes a las personas Tal vez tú seas Un día un doctor Y alguien llegue Y no tenga dinero Y te diga Por favor Puede operar a mi hijo Pero no tenemos dinero Y tú te vas a acordar Que estuviste en un retiro Doctor Abel Y tú te vas a acordar Que Dios te dijo Voy a hacer que seas doctor Voy a hacer que esa profesión Este en ti Cuando me sientas Y cuando veas Que llego hacia ti Recíbeme Te vas a acordar Y vas a decir No importa Pásele Vamos a operar a su hijo Usted no tiene que pagar Absolutamente nada Porque Dios me dio Estas manos De doctor De médico Y yo las voy a poner A su servicio Dios tiene planes contigo No importa que digas Ey pero yo ¿Qué puedo hacer? No me gusta estudiar Ahorita no en la calle No me gusta Me fastidia el estudio ¿Qué planes Dios Puede tener contigo? Mi hermano Mi hermana Escucha Pedro Era Un pescador Él pescaba En su lancha Con sus pantalones mojados Sus llores Se metían a dar Sacaba los peces Y una vez Pedro estaba en su lancha Y llegó Jesús Y le dijo Echa las redes allá En el fondo En el fondo En lo hondo Y Pedro le dijo Señor Hemos estado toda la noche Pescando Y no hemos pescado nada Él era un pescador Experimentado Pedro Y tú me dices Que eche las redes allá Dice Está bien Porque tú me lo dices Lo voy a hacer Pedro decía Las voy a echar Y otra vez No voy a sacar nada Toda la noche Hemos estado aquí Si o no Y ahí estaban Sus compañeros Pues si Pero como el maestro Lo dice Las voy a echar ¿Sabes qué hizo Pedro? Le obedeció Y echó las redes ¿Sabes qué pasó? Se llenaron Las redes De tantos peces Que dice la palabra De Dios Que se iba a reventar La red De tantos pescados Y echaban los peces Echaban los peces Arriba de la lancha Entonces Pedro Estaba emocionado Era un pescador No tenía estudio No tenía preparación Era un pescador Común y corriente Entonces Jesús Pedro se le quedó Viendo a Jesús Y le dijo A Jesús Señor Porque Pedro Cuando se le quedó Viendo a Jesús Lo miraron Se cruzaron las miradas Y dice Señor Aléjate de mí Porque soy un Pecador Él se sintió indigno Como tal vez Como tal vez tú Ahorita joven Te sientas así Que no vales Que no sirves Que nadie te pone atención Ni tus mismos padres Te ponen atención Tú quieres un momento Con ellos Para hablar Para que te escuchen Para que sepan Lo que piensas Y lo que sientes Y no te lo dan Así se sintió Pedro Señor Aléjate de mí Porque soy un pecador Pero sabes Que le dijo Jesús Sabes que dijo Jesús No temas Desde ahora Te daré Pescador De hombres Le cambió Su vida Después de que Nadie lo conocía Después de que Pedro era un pescador ¿Quién Se iba a brillar? Nada más Sus vecinos Sus amigos Sus familiares Lo conocían Pero no era famoso Ahora ¿Quién es Pedro? Pedro es El jefe El que tiene Las llaves Del reino De la iglesia ¿Y quién es el sucesor Ahora? ¿Quién sería Pedro Ahora en día? El Papa Francisco Pedro fue El primer Papa Y de ahí Vienen Hasta llegar El Papa Francisco ¿Por qué te digo esto? Porque joven Tú Vales mucho Ustedes Valen mucho Ustedes No Son Iguales A nadie No hay otro Isaí En el mundo Como él No hay otro Él es Único Y te voy a decir ¿Por qué? Porque Dios No hizo Dos personas Iguales Si Isaí Muere No vas a encontrar Otro en el mundo Encontrarás Alguien que se parezca A él Pero no Es igual Así como Salvador Así como Ángel Así como David Ustedes Así como Cristóbal Ustedes Ustedes Jessy Todos ustedes No hay otro No hay otro Igual Por eso su vida Vale mucho El amor El amor Que tú sientas aquí Viene de Dios Hoy Dios Quiere decirte Cuánto vales Algunos de ustedes Algunos de ustedes Que están aquí Han contemplado Escúchame Han contemplado Una vez Quitarse la vida Y me estás escuchando Estás aquí Hay varios de ustedes Cuatro de ustedes Han contemplado Quitarse la vida Porque en ese momento Te sentías Que no vales Que no valías Que no eras importante Y que para nadie Eras importante Y tú decías Si me mato Si me muero A nadie le va a importar Y es más Así no le hago daño A nadie Mejor me voy Sabes joven Tu vida Fue comprada A precio de sangre En la sangre de Jesucristo La sangre de Cristo Te voy a decir algo Para ir terminando Joven Déjate amar Por Dios Déjate amar Por Dios Juan Déjate amar Por Dios Dios te ama Más de lo que te imaginas Para Él Tú eres súper Súper importante Él te hizo Con sus manos Y sabes Él Tiene planes Contigo Muy importantes Juan Déjate amar Por Dios Déjense amar Por Dios Déjate Dios Siembre amor En ti Déjate Dios Toque tu corazón Deja que Dios Hoy te cambie tu vida Deja que Dios Hoy Siembre amor En ti Muchos de ustedes Van a crecer Van a ir a la escuela Están lleno a la escuela Se van a recibir Van a ser grandes Personalidades Pero nunca se les olvide Que Dios Dios es el que te da Es el que te da la vida Y es el que te da la fuerza Para salir Continuar adelante Podemos apagar un poquito Te voy a pedir un favor Mira aquí está la cruz Aquí está el Señor Aquí está Dios Yo quiero decirte En este momento Vamos a pedirle Todos a Dios Por ti Vamos a pedirle Por ti Antes de hacer Una oración general Te voy a hacer un reto Les voy a hacer un reto Primero los de este lado Les voy a hacer un reto No tengas pena Yo hubiera querido Que a mi hubieran dicho Lo que te voy a decir ahorita Yo te invito a ti Si tú Quieres O si estás Ahorita Enamorado O si tú Tienes novio Tienes novia O si tú Quieres Pedirle a Dios Que Él Te ayude A escoger La persona Correcta Yo te voy a pedir Que te pongas De pie Si tú quieres Pedirle a Dios A lo mejor ahorita No tienes nada Nadie Pero vaya El momento Si tú quieres Voy a orar por ti Para eso Para que Dios Te ponga la persona Que te conviene No la que quieres La que te conviene Esa persona Que vas a conocer Y con la que probablemente Vas a compartir tu vida Esta oración Es muy importante Porque Dios La va a tomar en serio Si tú quieres Es decir Hágame cuenta Que yo estoy ahí Y yo digo Señor Ahorita no tengo novio Ni novia Pero yo sé que va a llegar El momento Por favor Te lo pongo O te la pongo En tus manos Para que cuando llegue El momento Sea la persona correcta Para mí Que me ame Que me respete Y que yo ame Ni respete Así que Eso yo haría Si estuviera en tu lugar Pónganse de pie Quien quiera Esa oración Solo los que quieran Esa oración Y si ya tienes Novia o novia Pues hay que pedirle A Dios Para que esa personita Sea la correcta Para ti Muy bien Voy a pedirlos De este lado también Todos los que quieran Eso Todos los que quieran En un futuro Aunque estés chiquito No importa Porque va a llegar El momento Prepárate mejor O luego Ya hasta tienes Más que un grandote Bueno Ok Levanten sus manos Los que están de pie Y cierren sus ojos Cierren sus ojos Y levanten sus manos Arriba Las dos Las dos Arriba Arriba Así como si Dijeran Hay que hacer el techo Así Muy bien Padre Santo En este momento Cierra tus ojos Yo te pongo en tus manos A estos jóvenes Que se han puesto de pie Tú conoces sus corazones Y sabes lo que pasa En su interior Tú sabes que algunos de ellos Ya están en una relación Platicando Conociéndose Y algunos de ellos Están sintiendo Pasando por el momento Del enamoramiento En este momento Te ponemos en tus manos A los que ya tienen Su parejita Su amiguito Amiguita Ya tirándole Al novio Al novia Tráiganlo a la mente Tráiganlo a su mente Esa personita Tal vez Te gusta una persona Tal vez alguien Te está gustando Y te está llamando la atención Tráiganlo a la mente Cierra los ojos Y traigan a la mente Esa persona Señor Esa personita Que tiene en la mente Si es para ellos Señor Bendícelos Y que se haga Tu bendita voluntad Y que esta Relación Sea conforme Tú quieras Pero si no es para ellos Si les van a hacer daño Tanto ellos A estos jóvenes O estos jóvenes A ellos Te pedimos En este momento Señor Que tú pongas Ahí tu mano En este En esta relación Repite conmigo Señor Jesús En este momento En este momento Yo te entrego Lo más hermoso Que hay en mi corazón Respecto a mi amor Respecto a mi amor Respecto a mi amor Que la persona Que viene Que va a venir a mi vida Sea la que tú quieras Sea la que tú quieras Te la pongo En tus manos Amén Siéntense Sencillo Pero vas a ver Lo que va a ser Dios Sencillo Vas a ver Lo que va a ser Dios A lo mejor A lo mejor El que tiene El cebollito Está bien guapo Pero no es para ti Va a venir uno Más feo Pero te va a hacer feliz O te va a hacer reír No sé Algo va a ser Pero a lo mejor El que tiene Está bien feo Y Dios te va a tener Uno más guapo No sé Dios va a hacer algo Ya con lo que hiciste Dios va a hacer algo Amén Ok Ahí te va Vamos a terminar con esto Terminar con esto Si en este momento Estás pasando Por un momento Muy difícil En tu vida Joven Jovencita Un momento de decisiones En donde no sabes A dónde colocar No cómo colocar Tus sentimientos Probablemente en casa En tu casa Las cosas están muy mal Probablemente En tu misma vida Las cosas están muy mal No te quieres Ni a ti mismo Ni a ti misma No te aceptas No te gustas No Quisieras ser como alguien más Tú dices que no Que no ¿Por qué no me hiciste Como la vecina Como mi prima Que está guapa Alta Tiene bonito cuerpo No No te aceptas Cuando no te aceptas Rechazamos a Dios Probablemente estás en eso Pero no te preocupes Sabes una cosa Yo quiero decirte Que aquí Dios te está esperando No solamente A los que se sienten así Sino a los que tienen problemas En casa A los que están viendo Que su familia Se está destruyendo A los que están viendo Que en este momento Tu papá Tu mamá Que está enfermo Se le está yendo la vida Probablemente Estás pasando Por una situación En tus sentimientos Que no sabes Qué hacer Qué pensar O qué decir O tienes resentimiento Contra papá Contra mamá O alguien te ofendió Y te duele mucho Tu corazón Yo te invito En este momento Que vengas aquí enfrente Ven Tú que quieres Tú que quieres Entregarle tu vida a Cristo Yo te invito Que vengas No tengas pena Ven Aquí delante de la cruz Yo te invito a ti Que seas valiente El que quiera Acérquese Acérquese Quien quiera Acércate Acércate ¿Qué necesitas de Dios En esta tarde? Aquí Adelante Pídele Habla con Él Pídele ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué hay en tu corazón? Y escucha este canto ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Vamos ¿Qué hay en tu corazón Joven Esta tarde? ¿Qué necesitas Decirle a Dios? ¿Qué necesitas Que el Señor Haga por ti? ¿Cómo está tu vida En tu corazón? ¿Está sonriente? ¿Está alegre? ¿Está en paz? ¿O necesitas Que Dios Sale Que Dios cambie Escucha Esta alabanza Y cuando Vaya Escuchando Esta alabanza Tú Entrega El Señor Cierra tus ojos Cierra tus ojos Necesito Necesito de ti Necesito de ti Necesito sentir Cierra tus ojos El Señor está aquí ahora Es Jesús ¿Está aquí ahora? No temer Al ir Hay jóvenes Hay jóvenes en este lugar Que necesitan Un abrazo Urgente Las vueltas Cumbre nada Señor Cierra tus ojos Siente su amor Y su presencia ¿Qué hay en tu corazón Joven En este día? ¿Qué hay ahí En tu corazón? Habla con Dios Dile Señor Te necesito Señor Ven a mi vida Hazme sentir Tu amor Y tu presencia Mira como está Mi corazón Señor Solo soy un joven Señor Gracias Dios Gracias Señor Ahí en tu mente Ahí en tu corazón Siente la presencia Señor Oh Dios Bendito seas Señor Alabado seas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Alabado seas Señor Gracias por este momento Mi Dios Bendito seas Gracias Señor Alabado seas Señor Si tú quieres En este momento Si necesitas Que Dios Toque tu vida Si necesitas Estás en un momento Donde quieres decir A Jesús Jesús Yo quiero conocerte Yo quiero que toques Mi vida Yo te invito Quienquiera de ustedes Toca la cruz Quienes decirle al Señor Toca mi vida Señor Solo toca la cruz Quien quiera tocar la cruz Toca la cruz Toca la cruz Dile yo te necesito Dios El que quiera en este momento Hablar con Dios Señor yo te necesito Toca la cruz Toca la cruz mi hermano Tócala Tócala Dile Señor Yo quiero sentir tu amor Y tu presencia Gracias Dios Alabado seas Señor Hay necesidad Mucha necesidad De un abrazo Para los jóvenes Un abrazo sincero Un abrazo Que transmita El amor de Dios Levanta tus manos Levanta tus manos joven Levántalas Dile Señor Jesús Aquí está mi corazón Dile aquí está mi corazón No me dejes ir Como llegué Dile toca mi vida Vamos Díselo Toca mi vida Cambia mi vida Señor Jesús Yo te recibo Dile En mi corazón Yo te recibo En mi corazón Ahora joven Abre los ojos Necesitas buscar a alguien Y darle un abrazo Vamos 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 Los que están atrás Pónganse de pie 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 Necesitas buscar a alguien Y darle un abrazo Vamos Vamos Necesitas buscar a alguien Dale un abrazo Gloria a Dios Si tu papá está aquí Si alguien de tu familia está aquí Búscalo Dale un abrazo Dale un abrazo Vamos Vamos Busca a alguien más Y dale un abrazo Busca a alguien más Y dale un abrazo Abrázalo 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 Voy a pedir que repartas Por lo menos unos seis abrazos Puedes hacerlo joven Puedes hacerlo Puedes repartir seis abrazos Si puedes hacerlo Vamos 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 jóvenes Vamos Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Gracias por tu amor Y tu misericordia Gracias por este momento Y tú que estás en casa No te olvides Jesús te ama Y siembra amor En tu corazón Gracias Dios Vuelvan a sus lugares Dale un aplauso Dale un aplauso al Espíritu Santo Dale un aplauso al Espíritu de Dios Señor que esté aquí ¿Sabes? Vamos a terminar con esto Un minutito Terminamos Quiero preguntar Jóvenes Abiertamente Ya con este tema Yo me despido Pero quiero preguntarles algo ¿Quién de ustedes Le gustaría Que su papá Le diera un abrazo? ¿A quién de ustedes? Su papá ¿Quién de ustedes? Pónganse de pie Ok Muy bien Ah muy bien Voy a pedirle a los hombres De los servidores Que vengan aquí Los hombres Vengan Vengan mis hermanos Vengan aquí Vengan aquí Miren ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Sí o no? Vengan para acá mi hermano Necesito unos seis padres Seis padres No padres Seis padres Muy bien Aquí tenemos Pónganse aquí Vengan mi hermano Felipe Usted también es papá Vengan mi hermano Muy bien Aleluya Ok Mira ¿Te gustaría dar un abrazo a tu papá? Tú dices ¿No es tu papá? Ah No es tu papá Pero Dios es poderoso Cuando le des un abrazo A uno de ellos Tu papá va a sentir Tu abrazo Y cuando tú veas a tu papá Si es que lo tienes Cuando tú lo veas Lo vas a abrazar Pero ahorita Estamos en presencia de Dios Yo te invito A que si tú quieres Darle un abrazo a papá Acércate Acércate a ellos Acérquense y denle un abrazo Por favor En el nombre de su papá Acérquense Acérquense jóvenes Acérquense Y ustedes abrácenos Como si fueran sus hijos Dale un abrazo Dale un abrazo Sí Así Ese fondito con ritmo Con ritmito Un fondito con ritmo Bien Dale un abrazo Dale un abrazo Es más hermano Si tienes una alabancita Mejor Dale un abrazo Dile papá te amo Dile Díselo 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 Abrázalo hombre Abrázalo Abrázalo muchacho Abrázalo Abrázalo Tú necesitas ese abrazo de papá Tú lo necesitas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Abrázalo 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 Y el Señor El Señor es grande Abrázalo 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 vamos, abraza vamos, vamos Señor, sana estos corazones sana estos corazones sánalos, sánalos, vamos vamos, vamos, abrázalo muchacha, abrázalo joven, abrázalo dile, papá, te amo te amo papá, te amo gracias Dios gracias Señor gracias, gracias Señor amén vamos varón vamos, sí abrázalo, abrázalo joven, abrázalo fuerte abrázalo, abrázalo, abrázalo dile papá, te amo te amo, si tienes que perdonar a tu padre perdónalo joven, perdónalo vamos, mira lo que hace Dios mira lo que está haciendo Dios mira, ¿sabes qué? ve a abrazar a este joven un abrazo más fuerte el que tiene el rosario vamos, el Señor lo está sanando el Señor te está sanando ahora Dios te está sanando a ti te está sanando muchacho te está sanando miren, Dios es grande Dios es grande hay alguien aquí que tiene coraje con su papá tiene resentimiento porque tu papá nunca se ha ocupado de ti porque tu papá se fue te abandonó tienes coraje yo te invito a que te pongas de pie venga jóvenes ven hay alguien aquí hay alguien a ti que tiene coraje contra un papá yo te invito ¿quieres seguir con eso? ¿quieres seguir cargando ese coraje? ¿quieres seguir cargando ese odio? ponte de pie ven no te dé pena yo también un día tuve coraje con mi padre y el Señor me sanó ¿alguien de ustedes quiere pasar y perdonar al papá? ¿alguien quiere perdonar a su papá? ¿alguien tiene que perdonar a su papá? vamos ven por acá ven 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 perdónalo vamos vamos eso bien bien ¿alguien tiene que perdonar a su papá? hay alguien más aquí porque tu papá se ha portado mal contigo porque tu papá te ha ofendido y te ha humillado vamos chavo vamos joven vamos 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 tu papá te ha hecho daño ¿y sabes por qué te hizo daño? porque no conoce el amor de Dios ven ven no te quedes con eso yo te invito a que vengas ven hija ven 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 mira el Señor te va a sanar en este momento ven 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 acércate 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 acérquense ¿quién más? ¿quién necesita perdonar? ¿quién quiere perdonar? ¿quién quiere perdonar a papá? vamos es tu último oportunidad ven 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 tú traes ese recuerdo aquí tú traes ese recuerdo aquí y ese sentimiento aquí vamos 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 si se puede si se puede si se puede podemos perdonar en este momento Señor sana estos corazones sanalos vamos vamos no te den pena venimos a sanar aquí venimos a cambiarla por lo menos por lo menos hay dos jóvenes más aquí que necesitan perdonar a papá antes de que se termine el tiempo vamos vamos ven ven vamos muchachos vamos vamos chavos vamos no te lleves eso en tu corazón ese coraje no te lleves eso en tu corazón vamos tú necesitas perdonar a papá vamos tú necesitas ¿necesitas perdonar a papá? no vamos 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 gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno alaben a Dios servidores no paran de alabarlo el Señor está sanado de sus corazones gracias Señor alabado seas alabado seas gracias Señor gracias 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 por lo que estás haciendo pueden pasar a sus lugares muchas gracias mira si supieras lo que el Señor acaba de hacer esto se llama sanación interior sanación interior rápidamente pues los cinco minutos o ya se acabó el tiempo dígame por favor dígame por favor sí ok rápidamente lo voy a hacer necesito tres mamás grandes aquí tres mamás vengan para acá por favor ven para acá que no se aparen la música que sigan la música está la sanación activa está la sanación activa vengan por acá tu mamá escucha esto joven tu mamá muchas veces te ha lastimado y te ha lastimado feo y no te ha pedido disculpas eso te ha dolido aquí porque estás esperando las palabras de tu mamá y no te las ha dicho no te ha dicho tu mamá ella te ha lastimado y no te ha pedido perdón inclusive te ha ofendido y anda como si nada sabes por qué es así tu mamá porque tu mamá también está lastimada porque necesita también tener ese amor de Dios yo te invito en este momento quien de ustedes independientemente si tu mamá te ha tratado bien o mal quien necesita un amor de madre de mamá quien de ustedes necesita un abrazo de mamá quien necesita un abrazo de mamá no te esperes no te esperes quien necesita un abrazo de mamá vamos que continúe la alabanza quien necesita un abrazo de mamá quien necesita un abrazo de mamá jóvenes varones mujeres quien necesita un abrazo de mamá necesitas perdonar a mamá necesitas decirle que la amas y no se lo has dicho empieza ves acércate a ella acércate mamá acércate probablemente ya no tienes a tu mamá ya no viva contigo acércate y dale un abrazo ven vamos levántense vamos aquí tenemos una mamita vamos no la quieres abrazar no quieres tú expresarle tu amor a tu mamá vamos tienes coraje con mamá tienes resentimiento por algo que te hizo puedes perdonarla levántate 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 y dale un abrazo a mamá levántate puedes perdonar a mamá puedes decir algo a mamá es tu última chance es tu última oportunidad vamos no te de pena no te de pena no te de pena vamos hombres mujeres aquí están gracias Señor por lo que estás haciendo y sigues haciendo en este retiro te encomendamos este momento y que lo que acaban de sembrar lo que acabas de sembrar de parte del cielo perseveren estos jóvenes te lo pedimos hay algún servidor que tiene que pasar aquí un servidor tiene que pasar aquí y abrazarla a ella no sé quién es vamos vamos tienes que abrazarla y no solo abrazarla sino que tienes que llorar con ella tienes que llorar con ella vamos 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 dale el abrazo mamita mamita yo te perdono mamita yo te amo mamita aquí estoy mamita aquí está mi corazón aquí está mi corazón gracias Dios gracias Señor vamos mi niña vamos chiquita vamos vamos abraza mamá abraza abraza hay alguien de ustedes que tiene ese deseo y no se decide se quiere levantar y no puede levántate ahora levantate hay alguien de ustedes que se quiere levantar y no puede levántate vamos es tu última chance a ver vamos 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 que grande que grande es el Señor que grande es Dios alabado seas gracias Padre gracias por este momento gracias alabado sea el Señor vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo nos vamos con el Espíritu Santo aplausos 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 seguros estoy seguros seguros venga hermano venga 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 mira Dios no se equivoca es el Señor el que está aquí vamos 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 si tú supieras lo que está pasando aquí adentro de este cuerpo su alma aquí como el Señor está metiendo su mano y la está sanando algo precioso así se quiere ir Dios contigo así se quiere ir contigo seguros es todo se va a acabar es tu mamá es tu mamá vamos 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 levante su mano quien de ustedes son hermanos de sangre hermanos hermanos de papá y mamá están aquí quien tiene un hermano aquí levante su mano busca tu hermano y dale un abrazo vamos busca tu hermano y dale un abrazo búscalo 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 dale un abrazo fuerte fuerte dale un abrazo fuerte vamos 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 fuerte no hermano abrázalo 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 abrázense abrázense señor gracias ella es tu hermana no tú quieres abrazar perfecto muy bien quien sea quien tú quieras vamos vamos ahí está mira son hermanas qué bonito muy bien gloria a dios gloria a dios fuerte aplauso al espíritu de dios fuerte aplauso al señor él es el que hace todas las cosas nuevas nuevas pasen a sus lugares muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias tomen asiento tomen asiento hermanos me da muchísimo gusto estar con ustedes jóvenes échenle ganas me comprometo con ustedes a orar por ustedes sé que ya no no sé si nos vamos a ver o no pero voy a estar orando por ustedes cuando ustedes estén en una prueba y estén llorando estén tristes recuerden que voy a estar orando por ustedes ok Dios los bendiga gracias 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 bueno jóvenes es algo tan hermoso que hemos recibido y estamos recibiendo cada uno de ustedes trae un dolor cada uno de ustedes necesitaba ese abrazo y la verdad cuando das ese abrazo te liberas de tantas cosas de tantos rencorres sentimientos que llevas dentro de ti por eso aprovecha estos momentos que dios te da dejamos el orgullo o la vergüenza o el miedo porque dios es lo que quiere el tiene sus brazos abiertos así como vieron los servidores también dios tiene los brazos abiertos gracias dios lo bendiga igualmente vieron ahorita paso por ahí no deje un poquito abierto bueno mis queridos hermanos el canal de testimonio hemos terminado nos aventamos más de una hora hemos escuchado hemos visto la gloria de dios a través de lo que dios hace de donde te estas conectando mi hermano de donde se conectan me ha dado mucho gusto que ustedes estén compartiendo conmigo recuerden soy arturo medina predicador misionero católico un día me gustaría estar en tu comunidad si dios lo permite y si es la voluntad de él de donde te conectas antes de desconectarme dime de donde te estas conectando de que parte te estas conectando y deja un comentario en este video me gustaría mucho de chicago carmen rosales muy bien gloria a dios vamos a estar allá en milwaukee dentro de el 22 de octubre a ver si por allá nos vemos esta cerca de chicago vamos a estar ahí en milwaukee yo voy a subir la información a este canal ok de donde mas te conectas de donde mas se conectan hermanos de donde mas se están conectando wow miren que bonito que grande es dios que grande es el señor me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno muy bien desde chicago también gloria a dios recuerden en milwaukee vamos a estar por allá para que por allá ojalá se echen una vuelta y por allá nos vemos no se acroba una hora esta de chicago de chicago bueno mis hermanos me ha dado mucho gusto sigan adelante y espero que sigan disfrutando de este hermoso día estamos aquí en los angeles california dios te bendiga hermano duro oh muy bien alejandro mendes hola de los angeles hola de chicago también gloria a dios saludos de los angeles california vaya si me gusta que contesten contesten por favor escriban un mensaje de donde te conectas de que parte se están conectando ustedes díganme de que parte se están conectando ahorita yo estoy en california aquí en corcoran california ok de dallas texas gloria a dios erlinda erlinda mi hermana erlinda bendiciones de donde más te conectas de donde se conectan a ver déjenme saber oh de ohio hola como estas jose osvaldo de columbus ohio muy bien de donde más quiero saber de donde más estas conectado alguien más puede poner ahí desde misuri gloria a dios muy bien misuri mira aquí fue el retiro aquí está el salón para allá está la parroquia te voy a enseñar la parroquia ahí no se ve está muy de donde muy bien está allá de aquel lado no se alcanza a ver pero bueno ahí está la parroquia ok muy bien de donde más te vas conectando de donde te conectas que dios te bendiga dios los bendiga los voy a dejar ya porque me tengo que retirar pero me ha dado mucho gusto estar con ustedes bendiciones gracias